hola qué tal amigos bienvenidos al canal bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a este nuevo tutorial que por cierto ya tenía un par de meses que no hacía un solo tutorial entonces aquí estoy de regreso y esta vez vengo a enseñarles cómo hacer el hard reset el borrado general el formateo de este xiaomi poco x3 nfc entonces vamos a seguir paso a paso las indicaciones para que no comentamos ningún error y nada entonces bienvenidos al vídeo vamos con la intro y bueno ya entrando en materia entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este teléfono tiene un bloqueo acá con un patrón obviamente yo me lo sé pero voy a ingresar porque antes de formatearlo quiero explicarles algunas cosas si lo que ustedes necesitan hacer es eliminar algún error del sistema porque el teléfono de repente corre lento o se está reiniciando algún tipo de falla entonces y el teléfono no tiene ningún bloqueo de patrón o sea no se nos ha olvidado ni la contraseña ni el patrón o el tema de la huella entonces lo que vamos a hacer primero escuchen bien primero lo que hay que hacer es venir acá donde dice cuentas y sincronización luego vamos a entrar acá donde dice google google y aquí nos va a aparecer la cuenta que tenemos asociada con el teléfono antes de hacer cualquier formateo lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa cuenta entonces aquí abajito en esos tres punticos le voy a dar donde dice quitar cuenta y le voy a dar acá en confirmar le voy a aceptar entonces acá me dice que tengo que dibujar el patrón para que me permita eliminar el correo listo en este momento ya he borrado la cuenta de este teléfono vamos a verificar entonces me voy a ir atrás voy a ingresar acá donde dice google y efectivamente ya no me aparece ninguna cuenta asociada entonces después de haber hecho esto ahora vamos a suponer que queremos hacer el hard reset porque el teléfono no nos lee el patrón o porque se nos olvidó el código pin o el patrón o el código de bloqueo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a suponer que está con un código acá lo que voy a hacer primero vamos a apagar el teléfono antes de iniciar con este proceso por favor saquen la tarjeta sd y la sim card porque lo que esté guardado en estas dos piezas se va a borrar por completo pues ya saben hay que ahora si el problema es que se nos olvidó el patrón la contraseña después de que hagamos este procedimiento si el teléfono tenía una cuenta asociada nos la va a pedir si no la sabemos entonces tenemos que hacer otro procedimiento para eliminar esa cuenta entonces vamos a hacerlo vamos a con el botón de encendido lo vamos a mantener oprimido y luego vamos a oprimir el botón de volumen hacia arriba tan pronto como vibre vamos a soltar el botón de volumen y vamos a mantener el botón de encendido hasta ahí hasta que nos salga ese menú este menú es el que vamos a utilizar entonces acá voy a bajar a esta opción y la voy a seleccionar con el botón de encendido aquí voy a bajar a donde dice why data que es donde voy a hacer el hard reset y acá le voy a dar aceptar dice why all data o back to main menú entonces me disculparán la pronunciación del inglés no no es que tengamos un inglés muy fluido entonces la primera opción la seleccionamos con el botón de encendido y acá le voy a dar confirmar aquí ya se me está reiniciando el teléfono es un procedimiento bastante rápido aquí le doy ok y le voy a dar en reboot que es reiniciar entonces le voy acá reboot the system reiniciar el sistema listo con la tecla de encendido entonces acá vemos que el teléfono ya se está reiniciando y mientras tanto les voy a pedir que por favor se suscriban al canal activen esa campanita de notificaciones y si les gusta el vídeo compartanlo y déjenme en su like para que así me ayuden a posicionar un poco mejor el vídeo entonces vamos a esperar acá un momento este proceso la verdad no no es no es muy lento y de esta manera ya vamos a corregir cualquier tipo de error algunas aplicaciones bajan con con defectos y empiezan a presentar los problemas en el equipo de esta manera podemos eliminarlas el teléfono que presentan sobre calentamiento por algún tipo de falla problemas de software entonces haciendo este proceso vamos a poder corregir todo este tipo de errores y como les dije sirve para eliminar patrón para eliminar código de bloqueo si tiene bloqueo con huella aquí también va a quedar eliminado pero tenemos que saber el correo de gmail y la contraseña claro si el teléfono no tenía ninguna cuenta asociada pues no nos la va a pedir como es el caso de este teléfono entonces vamos a esperar a que se reinicie este teléfono es bastante nuevo a lo mejor no mucha gente necesita formatearlo todavía a hoy a enero del 2021 pero seguramente le va a servir a mucha gente de aquí en adelante y bueno aquí ya está terminando de hacer el proceso ya estamos en el punto en el que podemos configurar el teléfono nuevamente para que quede como cuando lo compramos un nuevecito entonces acá vamos a configurarlo rapidito para que ustedes se den cuenta vamos a darle acá omitir vamos a darle acá en más aceptar y vamos a esperar acá un momento listo vamos a darle acá omitir este paso vamos a seleccionar y listo acá ya el teléfono está cargando las aplicaciones las que vienen preinstaladas de fábrica y así vamos a terminar este proceso un proceso bastante corto entonces amigos si les gustó el vídeo por favor suscríbanse en el canal como ya les dije y déjenme en ese like cualquier comentario en la parte de abajo lo pueden hacer entonces amigos saludos desde colombia nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao